¿Cómo están amigos emprendedores? El día de hoy estamos directamente desde la central de E-Motor para conocer una nueva novedad en Juntos en la Ruta, el nuevo Atego 1721 en su máxima evolución. Y es que este nuevo Atego 1721 no solamente viene ya con el chasis reforzado de los ateos, sino que ahora viene con neumáticos full mixtos 275-80R22.5 y además de ello viene con un super tanque con la mejor autonomía de 300 litros, una suspensión parabólica que será acople ante frenados y intempestivos y la poderosa cabina mega. Y es que la cabina mega es la cabina más top de todo el mercado, es tan amplia que una persona podría llegar completamente parada, encima es tan pero tan ancha que uno puede movilizarse sin ningún problema. Es confortable y como dicen nuestros amigos emprendedores, puede soñar cosas hermosas. Como pueden ver el tablero es un tablero de clase, es un tablero muy distinto a la competencia tradicional. Trae consigo indicadores de presión de aceite, indicadores de presión de neumáticos, odómetros, consumo promedio de combustible, recorridos y además de ello también puedes ver los controles propios del aire acondicionado porque esta unidad viene con aire acondicionado estándar, control de tracción y otros más. Y el trono. El trono del conductor es prácticamente de un rey. La calidad es de un tipo auto de lujo, abutacado, con la insignia Mercedes Bench, con protección lumbar, tanto para el conductor como para el copiloto. El asiento del conductor es con suspensión neumática. Olvídate de los malos ratos y de las contracturas musculares. Además el ATEO 1721 viene con un controlador de velocidad crucero y por otro lado viene con la más poderosa caja. Una caja que tiene doble relación. Tiene seis pasos en alta y seis pasos de baja. Puede sacar el máximo provecho tanto en costa como sierra. Y es que este camión es sinónimo de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia hablamos siempre del ATEO 1721. Es un camión con un motor de solamente cuatro cilindros. Genera 780 Nm de torque. Pero además nos trae no solamente mayor o mejor consumo de combustible, sino que hoy en día nos trae nuevos rangos de mantenimiento. Y para conocerlo nos apoyaremos en nuestro jefe comercial, Luis Alvarado, quien es un especialista en la materia. Así es Richard, gracias a la tecnología de nuestro motor Euro 5 del 1721 nos va a poder permitir usar aceites de una mejor calidad y por ende llegar a intervalos de mantenimiento preventivo superiores a los ya conocidos en el mercado. Me refiero a intervalos de mantenimiento preventivo cada 10.000 kilómetros, siempre y cuando la unidad se encuentre con velocidades promedios mayor o igual a 30 kilómetros por hora. Y además para nuestros amigos emprendedores les recomendamos optar por el acompañamiento por medio de un contrato de mantenimiento, el cual le va a traer distintos beneficios, tales como descuentos en la mano de obra y repuestos, un agendamiento preferencial, una línea de crédito y por ende finalmente un análisis de aceite en el tren motriz en cada servicio de mantenimiento según corresponda. Consejo de pata, este camión es la eficiencia hecha máquina. Búscalo en toda la red de sucursales de Ivemotor y empieza a cumplir tu sueño emprendedor.